Todos tenemos cosas que debemos quitar de nuestra vida, hábitos, relaciones, rencor, nuestro propio carácter, cosas que amamos y a las que nos aferramos, pero a veces, sin darnos cuenta, poco a poco nos destruyen. Me llamo David, a los 18 años tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida y quitar de mí algo que me venía causando daño. Siempre me ha gustado el deporte, juego básquetbol, estudio comunicaciones y aunque mis padres me apoyan, trabajo también vendiendo algodones de azúcar. Nuestros sueños muchas veces son como esos algodones, son vistosos, coloridos, atractivos, se ven enormes, pero fácilmente se deshacen, se convierten en nada. Siempre he soñado en ser deportista, ganar una medalla alguna vez, sueño con tener una familia, terminar mi carrera y alguna vez, volver a correr. Me diagnosticaron cáncer en la rodilla cuando estaba en la prepa, después de una lesión jugando fútbol con mis amigos y para evitar que el cáncer se esparciera, tuvieron que amputarme parte de la pierna. Pensé que moría y que mis sueños morían también conmigo. He tenido muchos momentos difíciles en mi vida, me han operado ambos pulmones también a causa del cáncer, pero regresar un día a la prepa con muletas y sin una pierna, probablemente ha sido uno de los más difíciles. Tiempo atrás una asociación me regaló una prótesis para caminar, en ese momento no sabía nada sobre las prótesis, no tengo la adecuada aún por falta de recursos y por esa razón no he podido volver a correr. Pero eso no me ha detenido, volví a hacer deporte, hago lanzamientos de jabalíno y disco, juego también básquet en silla de ruedas y estoy entrenando para competir. He encontrado muchas personas y asociaciones que me han apoyado desde entonces. El camino no ha sido fácil, pero sobre todo Dios, ha sido bueno. Estoy sano, estoy vivo, tengo una familia que me ama y muchas razones para agradecer. Las circunstancias que la vida trae pueden ser muy amargas, pero el amor de Dios es dulce, es inexplicable, cree en ti nuevos sueños y te levanta de la nada. Todos tenemos cosas que debemos quitar de nuestra vida, cosas que amamos y a las que nos aferramos, pero a veces, sin darnos cuenta, poco a poco nos destruyen. Yo he decidido quitarme la amargura, el resentimiento, la tristeza, mis miedos y todos mis complejos. Gracias.